Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y a continuación te intentaré realizar algunas sugerencias muy concretas que si tú las cumples, te garantizo, ni siquiera te aseguro, te garantizo que mejorarás tus finanzas personales en menos de un año. Y sin más preámbulos, vámonos a las sugerencias. Y la primera de ellas es que para mejorar tus finanzas en menos de un año, deberías proponerte dejar de ir a tantas fiestas. Lógico si este es tu caso. Yo tengo varios amigos que tienen negocios, algunos de ellos son restaurantes, otros son bares, otros son cafeterías, que también a veces tienen servicio de bar, y lo que todos ellos me dicen, y los que tienen restaurantes y algunos de estos negocios seguramente me darán la razón, lo que todos ellos me dicen es que lo que más deja dinero para el dueño de estos lugares es el consumo de licores. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque precisamente los licores son los que a mayor costo se pueden vender, un costo, por supuesto, un precio de venta al público superior al que a los dueños de estos negocios les ha costado su compra. Es decir, son productos de alto margen. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el que los vende se vuelve rico, el que los compra se vuelve o se queda pobre, y se gasta el dinero que no debería gastarse porque es lo que necesita para su futuro. Cuando nosotros vamos a muchas fiestas, cuando nosotros gastamos en exceso en copas, en bares, en billares, cuando nosotros tenemos exceso en este tipo de gastos, estamos garantizando quedarnos pobres, y le estamos garantizando a los dueños de estos negocios que ellos se vuelvan ricos. Tenemos que ponerle lógica. Yo no digo que dejemos de ir a fiestas. Cuando yo estaba más joven, yo iba a muchas fiestas. Yo iba a fiestas. Pero lo que no hacía era ir en exceso. Porque no me podía gastar, primero, no me podía gastar el dinero que no tenía. Y segundo, no podía poner en peligro mi futuro, porque yo no quería ser pobre el resto de mi vida. Si tú cumples esta sugerencia, yo creo que esta es una de las más potentes, si es que tu caso es que vas mucho a fiestas. La segunda sugerencia es que compras en exceso. Y aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, a las compras que hacemos en el Walmart, o a las compras que hacemos en el Mercadona, o en el Carrefour. A las compras de ir a comprar la comida y lo que necesitamos para la casa. Muchas personas no saben lo que tienen que ir a comprar, y lo que hacen es dar vueltas y vueltas por el supermercado, y van metiendo todo lo que se les antoja, o todo lo que se les viene a la cabeza. Entonces, compran pan cuando en la casa ya tienen pan, y como tienen exceso de pan, llegan los hongos y pudren el pan, porque no te puedes comer tanto pan en tan poco tiempo. Eso es solo para poner un ejemplo. ¿Qué es lo que yo hago? Yo lo hago. Lo que yo hago es hacer una lista para la compra, y cuando voy al supermercado, yo sé exactamente lo que nos hace falta, y si compro de más, es porque a conciencia vi algo, y me apeteció comprarlo, y me lo compré. Pero lo que yo no hago es comprar en exceso. ¿Para qué voy a comprar pan si ya tengo pan? ¿Para qué voy a comprar pollo si ya tengo pollo? ¿Para qué voy a comprar jabón si ya tengo jabón? Debemos aprender a usar la liquidez. Ese será una buena señal de inteligencia financiera. El tercer consejo es que nunca te compares con los demás. Y esto, en apariencia, tiene que ver con el desarrollo personal. Pero la realidad es que cuando nosotros nos comparamos con los demás, en ese momento nosotros nos queremos comprar mejor ropa, para podernos comprar mejor, un mejor auto para comprarnos mejor, una mejor casa para comprarnos mejor, y al final todo el dinero se nos va en apariencias. No se nos van en cosas sólidas, sino sencillamente en aparentar. Es una señal de baja autoestima. Mi vecino tiene un Porsche, tiene un BMW, y tiene un Tesla. Y yo tengo dos Peugeot. Pero resulta que hablando con él, yo gano muchísimo más dinero que él, y él se los ha comprado con deuda, porque su objetivo es aparentar. Él tiene la soga al cuello, pero él cree que está prosperando, cuando en realidad está prosperando el banco. Pero todo parte de una cuestión personal, que es aparentar por estarse comparando con los demás. El cuarto consejo es comer fuera de casa. Si comes en exceso fuera de casa, sobre todo al principio, cuando estamos en nuestra etapa más productiva, cuando queremos avanzar, cuando queremos prosperar, esto es como si le metiéramos dinamita a nuestros ingresos. Recuerden siempre esta frase. Primero vienen los activos, y después vienen los lujos. Y esto se encadena con lo siguiente. Me tengo que desacomodar ahora, para acomodarme después. Entonces comer fuera de casa, sobre todo al principio, cuando apenas estamos comenzando, es una de las peores decisiones financieras. Cuando tú sumas todo esto, da muchísimo dinero. El quinto consejo es pagar servicios que no utilizas. Yo recuerdo cuando era corredor de bolsa, tenía un cliente, que también era un amigo, que era cirujano. Él trabajaba un montón, mantenía operando, ganaba muchísimo dinero. Yo recuerdo que él se compró una casa gigantesca, hermosísima, en uno de los mejores barrios de la ciudad. Y en la casa él tenía una televisión de 50 pulgadas, tenía por supuesto servicio a Netflix, pero también a Amazon Prime, que es el servicio de televisión de Amazon. También tenía el servicio de HBO, tenía todos los canales, todos los deportes, pero él nunca estaba en la casa. Era una casa de lujo, con piscina, con jardín, pero él nunca estaba en la casa. Adivinen quién era, quiénes, si estaban siempre en la casa. Las personas que ayudaban con la limpieza, con la jardinería, etc. Entonces adivinen quién disfrutaba la casa. No era él. Por lo tanto, yo alguna vez le dije, entre broma y broma, tú le compraste casa a la chica de la limpieza. Tal vez fue un comentario muy venenoso, pero al final, él estaba asumiendo unos gastos que él no disfrutaba. Netflix, Amazon Prime, HBO, todos los gastos de la casa, todos los lujos, él no los disfrutaba, los disfrutaban otras personas. Tienes que mirar muy bien qué servicios estás pagando y qué no estás utilizando, porque eso drena dinero de tus bolsillos. Y el sexto consejo es pensar en gastar cada dinero que te llega extra. Y esta es una clara señal de que las personas no tienen educación financiera. Cuando nosotros tenemos educación financiera, al mismo tiempo vamos construyendo objetivos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos objetivos financieros, ya sabemos en qué vamos a invertir nuestro dinero, porque nos ofrece la mejor esperanza de retorno con el conocimiento que tenemos en ese momento. Pero cuando no tenemos educación financiera, tampoco tenemos objetivos financieros y por lo tanto, todos los dineros que nos llegan extra, nos lo gastamos en cualquier cosa y generalmente en cuestiones improductivas. Cuando nosotros sumamos todo esto, si hacemos el trabajo de hacerlo, si hacemos los números, nos daremos cuenta que es mucho dinero y que ese dinero probablemente debería ser y lo es la semilla de nuestra libertad financiera. Si estos temas te parecen importantes, si están en la primera línea de tus prioridades, recuerda que el próximo 26 de febrero tenemos la emisión en vivo y online de nuestro máster de libertad financiera y finanzas personales. Te dejaré un link debajo de este video. Revísalo y si encaja dentro de lo que tú quieres aprender, si tú te has visto reflejado en algunas de las cuestiones de las cuestiones, perdón, que acabo de explicar o de enumerar y si esto te parece que es importante para tu vida y crees que conmigo puedes desarrollar estos conceptos y aplicarlos, entonces no te lo pierdas porque te podrías beneficiar de una promoción de preventa únicamente para los primeros 50 inscritos. Estos primeros 50 inscritos se beneficiarán de un gran descuento, pero además recibirán gratis tres seminarios. Si lo quieres saber, si quieres saber cuáles son los seminarios y cuál es el pequeñísimo precio de inscripción, revisa el enlace porque estos 50 cupos para la promoción ya se están agotando. Revísalo, si esto encaja dentro de lo que tú quieres aprender y dentro de los cambios que quieres hacer para tu vida, no te lo pierdas. Les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos, si Dios quiere, el próximo 26 de febrero. Hasta pronto.